El IBEX ha cerrado este miércoles prácticamente plano con una caída del 0,03% después de que Donald Trump haya rebajado el optimismo de los inversores respecto a un acuerdo inminente con China. Antes de las palabras del presidente estadounidense, las bolsas europeas cotizaban con unas ganancias bastante holgadas tras las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos en las que señalaba que el acuerdo con China había llegado a estar casi al 90% y que iban a retomar la senda para intentar culminarlo. En el ámbito empresarial, hoy día ha subido un 7% tras anunciar anoche que había alcanzado un acuerdo de refinanciación de su deuda con los acreedores y que iba a realizar una ampliación de capital adicional por valor de 100 millones de euros. En el lado negativo, hoy Fluidra ha caído un 10% después de que el fondo RON haya colocado el 4% del capital a un precio de 11 euros con 80 décimos. En otros mercados, el barril de Bren cotiza con una subida del 2% y se paga a 65 dólares mientras que el euro se cambia a un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com